Lo hemos visto durante toda esta semana, es eso precisamente, no se ha entregado, ha seguido luchando a pesar de que en varias oportunidades ha estado el score adverso a él, lo que sucedió con Kenneth Carson por ejemplo que perdía el primer set, Cromber, calza 48 ¿48? Sí, cuando se desmaya hay que empujarlo para que se caiga Podría estar en la NBA Yo creo que este es el momento Sí, este es el punto importante, estamos iguales Yo creo que estamos en un momento preciso Vamos a ver Sí, estamos repitiendo Iguales Vamos Vamos, y ahora ves Tienes que lanzarse, Cromber Este es el punto donde le podría valer el partido a no ser horrido Ya en este punto gana el partido Tiene una curacionada, vamos a ver Sí, claro Si no creemos nosotros, ¿quién? Resultó Venga, venga de sesenta ¿Venga de sesenta? Sí Claro que sí, cinco, cuatro en la cuenta para Marcelo Río Por primera vez a Río en un cerco, en el partido ¿En el partido? Claro Vamos a la pausa y volvemos Va a depender mucho del servicio de Cromber Esta cámara es una bonita innovación de Oakland Pero la del van sirve mucho, porque uno se pierde Se pierde igual, sí Con el golpe Quince iguales Largo Largo Ancha Ay, otra vez Tierra de vista la pelota Tierra de vista la pelota Tierra de vista la pelota Repitiendo Ahí muestra su molestia Marcelo Quizás pegó la pelota en la línea Cuando peguen en la línea Finales en Oakland, Nueva Zelandia Primero campeonato del año de Marcelo Nueva Zelandia Bueno, eso demuestra, ¿cierto?, que el saque de Fronberg es uno de sus buenos golpes, unas cosas buenas que él tiene de su tenis, precisamente eso. Mire, Marcelo Ríos, ningún as, Fronberg, 9. No con la potencia del primero, pero muy bien ubicado, muy profundo, arrastrado, no con mucho bote, un servicio bastante rápido, bueno, estamos repitiendo. Ha ganado entonces su servicio una vez más de Scherfondberg, se coloca 5 a 4 en este tercer y último de este partido. No, van a jugarla, play a let, dijo. Se va a repetir el punto, tengo la impresión. Gracias a escuchar que dijo play a let. Vamos a jugarla nuevamente. Logra, por allá, mete muñeca. Qué buena. Se la jugó, ¿ah? Sí, no la necesita, porque si no se la juega ahora. Pero le queda mucha oportunidad para jugarse. Si no, se le va encima a Fronberg, aprovechando la ventaja que tiene, no solamente en game, sino que también en punto en este momento en que está sirviendo Marcelo. Qué buena, balazo, balazo, con mucha decisión, muy metido dentro de la cancha Marcelo. 30 iguales. Vamos, y servicio Marcelo, como nunca. Ahora tiene que jugar con el número 10 del mundo, tiene que acordarse que Fronberg está 73. Y él es el número 10. Se fue, se fue. Todavía hay patria. Sí, lo hago. Claro, el lunes próximo aparece el número 8, pero mientras tanto sigue en el 10. Buen saque. Se la jugó, ¿ah? La dejó pasar, Bella Vista se llama esa. ¿Cómo lo sufrimos? A cinco. ¿Cómo lo sufrimos? Bueno, creo... Vamos, Chaining River. Ahí está ya, sale en inglés, Chaining River. Chaining River. Ay, ay, bueno. No. Bueno, Fronberg estuvo a dos puntos de ganar el partido, ¿o sí? Ahora, Fronberg... Bueno, ¿tienes altura por todas las ganas, ¿está bien? Sí, no necesito mucho, no. Ese es el agua. Es con tiebreaker, este es el, ¿verdad, Pato? Sí, son todos tiebreaker. Hola, Fronzake. Hola, Fronzake. Casi siempre son winners, los puntos ganadores. Buenas. Ay, ay, qué lástima. 30-15. 30-15, sirviendo Fronberg. Otro balazo más. Ay, ay, ay. Entra. Muy bien, Marcelo. Muy bien. Salió el toque. Preciso. Hermosa volea de Marcelo Ríos. Ahí está su entrenador, Larry Stefanski. Falta, hermano, una torga. Estaba veraneando. 40-30. Puede ser. Segundo saque. Uy. Bueno, va a ir a aclamar el golpe anterior. Siendo este último punto de... Ahí se le va el área a Marcelo. Sí, en un golpe que... Ahí está el score. 6-4, Richard Thunberg. Posteriormente Marcelo, 6-4. Y ahora la cuenta favorece al jugador australiano por 6-5. Le corresponde el servicio a Marcelo Ríos. Cuando ahí nos muestran... ...dónde está ubicado, ¿cierto? Este estadio donde se está jugando esta final. La primera del año de Marcelo Ríos. La primera del año de Marcelo, que más decisión, con más fuerza, ¿vamos? ¡Vámonos! 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 Se le queda a Thunberg, felizmente, con las pretensiones de Marcelo. Vamos, Marcelo, con más fuerza al servicio. ¡Vámonos! 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 normal, 40-15 fuertes segundo servicio, 40-15 es la cuenta bien y se le queda nuevamente tres golpes de revés, justo en la Wingsha, que quedan del lado de Richard Fronberg y de esa manera, logra Marcelo ganar su servicio y llevar este match a un tiebreak ahí está la Red Estefanqui, ¿cierto? apoyando a Marcelo desde afuera ahí está la barra chilena primer punto para Marcelo, esto le llaman un mini break a esto le llaman un pato, no apto para enfermar el corazón estamos enfermos ya, un pato estamos bien, estamos bien, vamos yo no estamos en el tiebreak, 1-0 se está viviendo en la cancha, esa jugada es realmente extraordinaria para el momento 2-1, Marcelo arriba sirviendo ahora en dos oportunidades Richard Fronberg estamos en el tiebreak del último set segundo saque, uno de estos dos puntitos, a ver si le logra arrebatar Marcelo a Fronberg entró, entró 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 había un lugar, pero venía muy, muy corto Corrin Rios otro A para Marcelo, el momento sumamente importante segundo el partido para Marcelo los dos patos los ha hecho en el momento, ¿qué más los necesita? Bueno, ahora queremos uno de estos dos puntos donde le corresponde servir a Richard Fronberg. Uno nomás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, mira, chicas! ¡Bien! ¡Mira! ¡Mire, qué bueno lo que estás con el chino! 5-3 para Marcelo. Se la jugó porque no tenía otra chance. ¿Era eso o eso? ¡Vamos! ¡Entra! ¡Bien! ¡Grande, chino! ¡Grande, jogatores, mire, chicas! Justo el partido para Marcelo Ríos en esta ciudad de Oakland en la que hemos sufrido... Yo no le puedo explicar cómo. A lo mejor no es un total importante. A lo mejor no se está jugando la vida. Gano, pierda, ya quedó octavo en el baño. Pero, ¿por qué no vamos a jugar al baño? Todo para Marcelo Ríos. Dos servicios. A ver si uno le basta. ¡Y así es! ¿Qué está? Se lo ha habido entonces campeón... ¡Qué lindo! ...en su primer campeón de Carolina, en Oakland, Nueva Zelandria, logra finalmente derrotar en gran forma a Richard Thunder, que había comenzado ganando este match por 6 a 4 en el primer set. Y posteriormente, gran actuación de Marcelo para ganar el segundo. Ustedes ya vieron, ahí pueden ver la sonrisa de Marcelo, que finalmente logra sonreír. Ya ha terminado el campeonato, ahora va a tener un merecido descanso por un par de días.